de lo que respecta a lo que se está consiguiendo y lo que se ha conseguido, mejor dicho, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales. En este contexto, realmente, conseguir hoy un incremento salarial es mucho, es buenísimo. Y el propio Secretario General nos va a dar detalles, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, José Altamirano, de qué es lo que se ha conseguido, cómo es el incremento que va a empezar a regir para los empleados municipales, para todos los empleados municipales. Y hay que destacar también que ya están por cobrar lo que respecta el aguinaldo. Pero bueno, nos va a dar algunos detalles, José Altamirano. Querido Chula, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pocho, igual que toda la audiencia de Carlos Pá Televisión. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se ha conseguido, José? Bueno, efectivamente, o sea, después de tener varias reuniones con el Ejecutivo Municipal, ya habíamos hecho un primer acuerdo allá por el mes de marzo, perdón, diciembre, en el mes de diciembre, donde se comenzó a otorgar algunos valores para llegar en el mes de abril con un 21%. Después, bueno, quedamos de juntarnos en el mes de mayo para ir corrigiendo ese desfasaje. Esto tiene que ver un poco, Pocho, con el corregir el desfasaje del año anterior. O sea, lo que se viene haciendo es, venimos atrás de la inflación, en realidad, ¿cierto? Venimos atrás corriendo a la inflación, como muchos gremios, ¿cierto? Lo estamos haciendo, a vida cuenta de no perder el nivel adquisitivo del trabajador. Esto nos llegó a arrojar una nueva negociación en el mes en curso, en la cual, bueno, el Ejecutivo, de acuerdo a las partidas presupuestarias, pudimos arribar, después de unas propuestas que no las considerábamos insuficientes, ¿cierto? Para poder alcanzar un nivel razonable, ¿cierto? Para el trabajador, pudimos correr algunos valores y agregar otro en el mes de diciembre. Entonces, la distribución quedó determinada de la siguiente manera. En el mes de junio, para que tenga impacto con el aguinaldo, el trabajador va a percibir un 7%. En el mes de octubre, se le va a sumar un 5% más. Y en el mes de diciembre, otro 5% más. Esto arrojaría un 43,07% en el acumulado, ¿cierto? Desde diciembre del año pasado a diciembre de este año. Es lógico, es lógico que a veces por ahí los trabajadores demuestran preocupación, y obviamente a todos, por lo largo que se ha estirado la negociación. Tenemos, tiene que ver mucho con el tema de la partida presupuestaria que tiene el Ejecutivo para otorgar hasta diciembre. Esto es hasta diciembre, Pocho. Después, nos tenemos que sentar en el mes de febrero a seguir corrigiendo la inflación. Claro, claro. José, ¿y esto alcanza a todos los empleos municipales de Carlos Paz? ¿O también se ha conseguido este incremento para otras de las comunas en donde ustedes son del gremio de los empleados municipales de otras localidades? Seguimos, seguimos trabajando. Esto es para Carlos Paz, únicamente el municipio de Carlos Paz. Y tenemos allá apertura, fecha de apertura de negociaciones, en Nicho Cruz para el mes de agosto, en San Antonio para el mes ahora de julio, o sea, fines de junio, los primeros días de julio, ya estaríamos abriendo negociaciones con la gente de San Antonio. También hemos pedido el mismo para la comuna de San Roque. También lo mismo va a tener alcance, ¿cierto? La localidad de Talaguasi, Cuesta Blanca, que ya vino otorgando una recomposición salarial que es destacable la acción que está teniendo la comuna, ¿cierto? Ahora con la nueva presidenta comunal, ¿cierto? Nosotros recordemos que al fallecer la compañera Andrea Jordán no se ha asumido al secretario. En ese sentido, o sea, hay una predisposición por parte del Ejecutivo para ponernos a trabajar en vía de corregir ese desfasaje inflacionario que se ha venido produciendo en estos años, ¿cierto? Claro, claro, claro. Bueno, entonces, me decías que va con el, junto, este incremento se va a notar junto al, digamos, al incremento que van a tener ahora en junio. ¿Y cuándo lo van a estar cobrando? ¿Cuándo se va a percibir esto? ¿A partir del próximo mes, Chula? No, 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 ahora, con este mes. Con este mes ya tiene vigencia el 7%, en lo cual también tiene alcance el medio aguinaldo. Eso, no me salía la palabra, el aguinaldo, el aguinaldo te decía. Exacto. Claro, el medio aguinaldo se logró también con el Ejecutivo acordar que se adelante el pago de lo mismo que va a ser percibido, se va a depositar el día 18. El viernes 18 se estará depositando el haber del aguinaldo para ser acreditado el día sábado en sus cuentas bancarias. Los trabajadores ya van a poder hacer uso del correspondiente del aguinaldo. Y el sueldo los primeros días del mes, o sea, el último día hábil del mes. José, ha sido muy claro, José, y esta buena noticia está bueno retransmitirla, contárselo a los tantos empleados municipales que hoy tiene la Municipalidad de Villa Carlos Paz, valga la redundancia, que, bueno, van a tener este incremento ya a partir del próximo 18 de junio, que nos van a percibir en sus bolsillos. Muchísimas gracias, José, y que tengan un excelente día. Gracias, gracias a vos por permitirnos esto también comunicar, ¿cierto?, a los trabajadores y también a la sociedad, en la cual por ahí ha hecho eco este incremento, claro, por ahí suena 43%, suena como medio mucho, pero no, es una corrección que se viene haciendo del desfasaje del año anterior. O sea, que venimos todavía perdiendo nivel adquisitivo y la tarea nuestra, la ardua tarea es tratar de ir recuperando ese desfasaje a los efectos de que no pierda el trabajador tan rápido, ¿cierto?, el nivel adquisitivo. Ir de atrás, pero irse cerca, como siempre le decimos, que no se nos escape mucho y a los efectos de tenerla siempre al alcance. Esa es la intención. Otro tema también que quería comentarle, ¿cierto?, y llevarle tranquilidad a los trabajadores que el Ejecutivo nos ha transmitido es el tema de que se va a renovar los contratos a la gente contratada, más que nada, ¿cierto?, por seis meses. Ese también es un alivio para que el trabajador tenga asegurado su fuente laboral en este segundo semestre del año. Es un buen dato también ese que nos acaba de decir, porque aquellas personas que por ahí, cuando se va finiquitando su contrato, va llegando a la fecha límite, le estás dando esta buena noticia que van a ser renovados al menos por seis meses más, más que importante la noticia, ¿no? Tal cual, tal cual. Y esto, bueno, también viene acompañado con un proyecto que estamos trabajando con el Ejecutivo de poder reabrir la recategorización para los empleos de planta permanente a los efectos de liberar vacantes y poder, a fin de año, poder hacer otra nueva incorporación a planta permanente. Ya sería, Pocho, la tercera. La tercera incorporación a planta permanente de compañeros contratados con la antigüedad. Así que eso también nos llena un poquito de orgullo, que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Ejecutivo Municipal, entendiendo la situación, lo difícil que está, el equilibrio también fiscal que se tiene que manejar, ¿cierto? Dentro de todo, porque va a erogar un dinero también aparte. Entonces, esto habla también del diálogo, el diálogo que tenemos constante, de una mesa de trabajo en conjunto, a los efectos de ir solucionando, en la medida que se vaya pudiendo, ¿cierto? Porque uno tiene que entender las arcas del municipio, lo que ingresa también en el municipio, y ser equilibrado también, ¿cierto? En este tema. Y nos va a llevar también a una tercera incorporación de compañeros a planta permanente. Así que es un trabajo que ya estamos terminándolo. Está en comisión, ya creo que ya está... Bien. En breve se estará dando a conocer. Así que eso también habla de un avance. Exactamente. ...en conjunto con el Ejecutivo. Bien, José Altamirano, muchas gracias. Que tengas un excelente martes, ¿eh? Gracias por el contacto. Gracias, igualmente a vos. Chao, hasta luego. Ahí estaba, ¿eh? Bien, me preguntan, Pocho, hoy continúa la vacunación.